bueno estamos de nuevo en un man for flat vamos con este capítulo 8 vamos a hacer el nivel de planta eléctrica y ya sabéis que vamos estamos retomando otra vez todos los niveles lo estamos rehaciendo y desarrollando todo lo que son los atajos secretos y todas las cositas las curiosidades que tienen estos niveles vale vamos a secretos no sea secretos secretos y logros no vale los logros no están los logros están en otros vídeos para que no lo preguntéis si queréis ver los logros buscar en la lista de reproducción que están los vídeos con los logros de cada nivel vale bien vamos a ir al nivel planta eléctrica ya sabéis primero vamos a hacer el nivel tal cual según nos piden nivel que es bastante larguito bien aquí hay una manera que sería la de atascar esto que parece más fácil de lo que realmente vale está la de atascar esto para poder pasar bien entonces ya podríamos pasar o luego está ahora no voy a poder desatascarlo vale luego está la opción de partir esto vale y ya si queréis podéis intentar subir por aquí bueno a ver si me sale bien si no pues vale está la opción de pasar por aquí ahorráis un poquito de tiempo o podéis también hacer que esto pegué un chispazo vale pues así no es bueno pues si lo desenchufáis también separa el ventilador y también podéis pasar vale sé que hay una forma de pegar un chispazo creo que era con el mismo cable bueno pues si lo desenchufáis también separa el ventilador y también podéis pasar vale así que si nada y de hecho eso es un logro puede ser así sí así era vale esto es un logro esto es un logro eso es un logro bueno ya hemos hecho todo lo que podemos hacer por aquí vamos a seguir y Vale, de esa parte, pues tendríamos que traernos los cables, que hay uno en cada esquina, ahí, este por aquí, y este por aquí. Vale, human for bug, ya sabéis que esto es el pan nuestro de cada día en este juego, que se bugueen las cosas. Vale, y a los desarrolladores del juego les da absolutamente igual que tenga estos problemas el juego. Bien. Ahora sí, cogemos por aquí. Aquí, enchufamos los azules, por ejemplo, y enchufamos los rojos. Esto, así es como nos pide el nivel, vale, ya os he enseñado el truquillo del ventilador, y aquí también podéis utilizar el subito por aquí, vale, y pasar por aquí arriba, en vez de tener que abrir la puerta, vale, que sería un poquillo más rápido, vale. Seguimos, aquí tenemos que enchufar esta otra batería. Con esos cablecitos que son muy cortos, pero nos da lo justo para enchufarla. Seguiríamos, aquí, podríamos traernos a hacer esto, vale, y tirar de los cables ahora, y que aunque se cierre, bueno, ya no se cierra, pero si se cerrará la puerta, pues tendríamos esto, o al haber tirado el ventilador que hemos tirado antes, podremos colocarlo aquí y dejar esa batería suelta, vale. Que podríamos utilizar esa batería, si queréis, aquí, para abrir esta otra puerta y ahorrar un poco de tiempo. Que no. Encendéis esto, os engancháis aquí. De aquí, uy, os engancháis aquí. Cogeis esta cajita. Y la traéis. Ahí. Perfecto. Aquí. Vamos a coger esto, que es para cargar baterías. De hecho, yo lo voy a utilizar para cargar baterías y lo voy a utilizar también para... ¿Por qué no va? ¿Por qué no va, burdo? Lo voy a utilizar también para abrir la puerta. Vamos a meter azul con azul. Rojo con rojo. Y le vamos a pegar una carguita a esta batería, ¿vale? Entonces, cogemos el azul, o el rojo primero, que está vivo, que está vivo, vale, el azul, bien. Y enchufamos el rojo, y enchufamos el rojo, y enchufamos el rojo, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es más sencillo. El cable va justito, vale. Entonces vamos a mover esto un poco para acá. Mierda. Esto aquí, y el azul, ¿vale? Despacito para que no pegue un tirón y se... ahí está. Así hacemos que la puerta abre. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a pasar por aquí porque lo vamos a desenchufar. Así que vamos a pasar por encima de esto. Y abrimos la puerta, ¿vale? Hacemos lo mismo. Pasamos por aquí. Y esta batería, pues, que está cargada, la podríamos llevar. Y usarla, por ejemplo, aquí. O donde queráis usarla. Eso es que, sinceramente, nos hace falta para otro logro, en verdad. La podría haber dejado ahí. Pero eso nos hace falta para otro logro. Vamos a enchufar esto aquí. Me falta enchufar el azul. Y ahora arrancamos... El motor. La tercera va la vencida. Ahí está. Y se abre la puerta. La batería esta que tenemos cargada, si queréis... Uy, que la estoy liando. Adiós, la he liado. Vale. Si queréis, la podéis traer por aquí. Porque esto... Nos va a servir para otro logro. Y así os lo voy explicando. Pero bueno. De todas formas, tenéis el vídeo. Ya os lo he dicho antes. Tenéis el vídeo donde están explicados todos los logros. Me faltan los cables. Ah, vale. Es que aquí no hace falta el cable. Aquí lo que vamos a usar es la carretilla esta. Ahí. Más o menos. Vamos para adelante. Un poquito para atrás. Un poquito menos de giro. Ahí. Creo que ahí está bien. Vale, demasiado. Vamos a ponerla más recta. Ahí. Ahí. Y ahora sí, giramos a tope. Ahí está. Ya le levantamos. Perfecto. Y ahora ya. Si queréis, nos traemos esto. Que la podemos utilizar aquí. Si queréis. Bien. Para abrir. Esa otra puerta. Por aquí tenemos esto. Vale. Tiene una forma para cortar camino. Si estáis jugando con gente. Vale. Y para abrir esta puerta. Pues si hemos traído la batería. Ya podríamos enchufarla aquí. Vale. La batería que nos hemos traído de sobra. Enchufarla ahí. Incluso. Si cortamos camino. Que ahora os explicaré cómo podemos coger esa ahí arriba. Que es otro logro. Vale. Pues esta la podríamos enchufar allí. Y ya tendremos para abrir. Lo que estoy pensando es. ¿Cómo abro? Si no hago esto. ¿Cómo abro? Esta puerta. Esta puerta. Si no me llego a traer esta batería para acá. O sea que te la tienes que traer sí o sí. Te la tienes que traer sí o sí. Vale. Venga va. Seguimos. Ah vale. Eso era lo de la puerta. Vale. Tenemos. Que ir por aquí. Vamos a poner. La caja aquí. Vamos a enchufar la cinta. Y vamos a abrir la puerta. Para que la caja. Para que la caja no se caiga al vacío. Y una vez que está ahí. Lo tenemos por aquí. Y la vamos a intentar agarrar. Que me caigo. Vale. La colocamos en este pulsador. Sin caerte. Burto. Ahí está. Y de aquí vamos a darle. Electricidad. Aquí. Nos vamos a enganchar por aquí. Vamos a pillar los dos cables. Ay he fallado. He cogido uno nada más. Bueno va. Vamos a poner otro. Ey las manos. Las manos que se han caído. Ey. Bueno ya sabéis. Human Fall Book. Muy típico esto. Vale. Tenemos que enganchar esto. Y engancharnos aquí. Vale. Y así. Nos traemos la batería. Y así. Nos traemos la batería. Y así. Y así. Y así. No hay nombre. Que me he dado cuenta. que la puerta tiene que abrir para allá por eso estaba intentando quitarla de ahí bien, vamos a por el otro cable a ver si ahora no sé que ha bugueado la mano ahí estamos ¡ay! me caigo muy bien, pero me he caído con los dos cables vale, vamos a hacer una cosa vamos a poner primero ya y después hablamos de política ahí está enchufamos este también y enchufamos esto ya tenemos electricidad para abrir esto de aquí bien ¿qué vamos a hacer? pues supuestamente deberíamos coger y traernos este aquí y desenchufarlo aunque aunque nos vendrían bien los cables pero bueno entonces ya tendríamos esta batería tendríamos esta si queremos también y así podríamos hacer el logro que hay que es el de utilizar las dos baterías no me acuerdo ahora mismo como se llama pero sé que lo hay yo no lo voy a hacer para eso está en el vídeo pero tenéis que poner los rojos en un lado los azules un rojo con un azul es un lío pero lo tenéis bien explicado en el vídeo de los logros así que yo simplemente me voy a dedicar a abrir la puerta ahí no ahí no burto ahí y esto por aquí vale tenemos que darle calorcito a las a las calderas para que la aguja llegue llegue al máximo así que vamos a ir metiendo carbón vale y cuando silba pues nos vamos a por la siguiente la siguiente que está apagada vale para encenderla vamos a tener que coger una antorcha que hay aquí abajo que por cierto ah vale esto es la parte del final vale te voy a decir por cierto yo nunca he estado en la otra parte de esta reja vale si si está esa parte del final tío pero este final es por ese tubo ese tubo está cerrado no ese tubo es este y ese vale hay uno dos si pues ese parece que es el de la salida vale bien con esto podemos encender aquí vale y podríamos encender aquí también vale que por cierto con esto que vamos a hacer ahora con lo de coger el camioncito este si lo hacéis un par de veces o tres os dan el logro de andar en no sé cuántos kilómetros conduciendo ¿sabes? bueno esto es complicado sobre todo uno solo porque hay que ir conduciendo yo lo que hago es ir despacito prefiero ir despacito y tardar un poco más que ir rápido y caerme y volver a empezar entonces un poquito más rápido tampoco pasaría nada no 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 para ya eso es lo que pasa después la cámara después la cámara hace lo que le da la gana y no puede girar bien así que en las curvas lo hacemos despacito y en la recta le damos un poquito de caña si queréis vamos manteniendo el coche dentro del asfalto aquí aprovechando el piano si no sabéis lo que es el piano buscadlo en google fórmula 1 piano seguro que os aparece que es lo que es el piano no 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 hurto adiós que podéis hacer este camino o simplemente podéis coger aquel que ya está aquí vale que es otra opción coger este yo creo que es más complicado esto por eso habría que darle marcha atrás y todo entonces para mí es más fácil traerme este desde la base digamos que el otro ¿sabes? bueno ya eso a decisión de cada uno también bueno si no nos traemos este lo que podéis hacer es aquel girarlo de frente y llevarlo por este camino para allá cargado bien entonces vamos a a ver si ¿por qué no se está girando las ruedas? hay que dar una chatra aquí aquí No tengo que ir Prisa porque esto es complicado Sobre todo ya os digo Si estáis solo Si hay dos Pues bueno Uno se encarga de dar para adelante o para atrás Y el otro se encarga de conducir Es más fácil Pero si estáis solos Es más complicado Bien Ponemos la tuba ahí Para que caiga el carbón Y vamos a ir a por él Vamos a ir echando en la cinta Para que vaya cargando El camión No preocuparse en echar mucho Porque siempre es bueno Más vale que sobra que falte Muy bien esos dos No ha entrado ninguno Bueno he echado tres Yo creo que con estos ya hay Con todo lo que hemos echado Y bastante me parece Espero eh No tengo que volver hasta aquí Si yo creo que hay Vale Velocidad de crucero Vamos a hacer el camino largo Vamos a hacer el camino largo No pues que no tengo paciencia No pues que no tengo paciencia Me viene un par de curvas muy tristes Ey Es que esto es el problema Que el muñeco hace lo que le da la gana Con la cámara Entonces Hay que ir despacito Ve Por eso Ve mira mira Lo echas para acá Pero después El muñeco gira el coche Donde le da la gana Entonces Hay que tener cuidado con eso Y por eso no Es preferible Ey Por que no Por que no gira Es que Hace lo que le da la gana Ya sabéis Un manifold bug Así que Cuidadito con esto Aprovechando el piano Para cerrar la curva A ver si me voy a pasar Y la molía Vale Esto es recta Así que Le podemos dar un poquito de caña Y ahora vamos a descargar aquí todo el carbón Para Calentar los Los hornos estos Vale Vamos a aparcar el camión aquí Ey Ey No hombre Ahí está Punto muerto Y ahora Ah vale Me voy a venir Ponde no era Ouch Levantamos la cuba Y vamos pillando el carbón Vale Ahí se está Dentro Ese ya está Listo Uno más Ey Que se ha salido Listo Se ponen a tope Y eso lo que va a hacer Es que tengamos Mucha velocidad en estos Para poder Ir saliendo de aquí Saltar al siguiente Ey Que me caigo De este Saltar A este Y llegar Al final Al final Del nivel Vale Y esta sería la parte ¿Ves? Esta sería la parte Donde cogimos la antorcha Antes Bueno va Terminamos el nivel Así terminaríamos Este Planta eléctrica Vale Llegaríamos ahora Azteca Supongo que es el siguiente ¿No? Sí Azteca Vale Vamos a volver Atrás Y Vale Secretos 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 Del nivel Ya más o menos He contado lo que hay Así que lo que vamos a hacer Son los atajos ¿No? Ay Continuar No Mierda ¿De dónde no era? Sería menos principal Sí Jugar Local Seleccionar nivel Planta eléctrica Vamos a hacer Los Los atajos Que tiene este nivel ¿No? El primer atajo Ya lo dije Que es el de El del ventilador Vale Si tiráis el ventilador Y dejáis el palo Ahí puesto Podéis Ahí Que mal lo he hecho Muy bien Antes lo he hecho Y ahora no lo voy a hacer Bueno Más o menos Ahí Bueno Que quiero hacerlo Y no lo puedo Y no lo voy a lograr Venga va No es mala Podría hacer el Spearman Pero Así Vale Bien Podéis Acortar por aquí Si queréis O También Voy a quitar Un cable Si preferís Pasar por aquí En esta parte Podéis acortar Subiendo por aquí Y pasando hacia abajo Y pasando hacia abajo ¿Cuál es la otra parte Por la que se pueda cortar? Pues por aquí Os podéis meter Por el tubo ese También si queréis ¿Sabes? A ver Os metió por aquí Vale Caéis aquí Y de aquí Podéis subir A esta parte A esta parte A hacer aquí Un poco El Spiderman Para ir subiendo Para ir subiendo En esta pared De aquí Pasamos por esta parte Llegamos aquí Eso es un logro Lo que vamos a hacer ahora Podéis coger Este cable Y tirar Esa batería A ver si lo hago Vale Esto sería un logro ¿Vale? Y luego Pues en vez Ahí Ahí está Pégate En vez de hacer esto Lo que podéis Es saltar A esta parte De aquí Que llegaríamos A la zona De los hornos Estos Y los podéis Calentar Con un pequeño Truco que hay Podéis echar Esos ahí Vale Y hay un pequeño Truco aquí Voy a pillar La Esperad Voy a pillar esto Voy a pillar La antorcha Y como os decía Voy a pillar esto Para acá Yo no sé Yo no sé si esto Sigue valiendo Pero bueno La voy a dejar aquí Ahora Y ahora lo hacemos Voy a dejar aquí Hay un pequeño truco Que es venir por aquí A esta tubería Y si saltas En Esta dirección A ver si llego Creo que sí Vale Caes aquí En el tejado este Vale Hemos saltado Desde aquella tubería Vale Desde aquella chimenea Hemos caído aquí Y aquí hay Pues Carbón Para No tener que ir Con el camión Muy bien ¿Por qué apareció ese Otra vez? Me caí Mierda No hemos tenido suerte Ahí Vale Perfecto Y ahora una vez que hemos tirado Todo el carbón aquí abajo Lo vamos recogiendo Si podéis de dos en dos Le vamos dando Caña a los hornos ¡Ey! Que me quemo Caña a los hornos Me falta una creo Pero por si acaso Voy a llevar dos Y ya tendríamos esto Y ya tendríamos esto hecho Para hacerlo Lo que pasa Que los que son muy Muy pro Los que son muy muy pro Utilizan la antorcha Y empiezan a saltar Y empiezan a saltar así Pero tengo que correr la antorcha Para pasar No recuerdo si era por este De aquí abajo Hacían así Vale A mi no me ha salido Vale Lo utilizan eso Para llegar hasta el agujero Del final del nivel ¿Vale? Yo como no soy tan pro Lo voy a hacer De la manera normal Que es esta No sé si es más fácil Se les pierdan hacia arriba O dejadnos caer hacia abajo Bueno Ya sabéis que esto Lo podéis hacer por aquí Que estoy haciendo yo El tonto un poquito Y os voy a liar Vale Pues como siempre Terminamos el nivel Muy bien Y esa sería La forma Súper corta De hacerlo ¿Vale? No hay nada más De ese nivel Que yo os recuerde Espera Voy a cargarlo Es que estoy pensando Pero yo creo que no Que no hay nada más De ese nivel Simplemente son esos Dos truquillos Para Para finalizar ¿No? Ya no hay más secretos Ni hay más cosas así ¿No? Así que Nada Vamos a dejar el vídeo aquí Porque yo creo que Que ya está Su atajo Y sus Y su forma de hacerlo Así que como Ya tenéis lo que Lo que yo creo Que se puede sacar De ese nivel Porque es que Estoy pensando Pero es que No recuerdo Que haya nada más De ese nivel Que se pueda Es que si hay otro atajo No va a ser tan corto Como el que he hecho ¿Sabes? Pues nada Vamos a dejar el vídeo aquí Ya sabéis Si os ha gustado Si os ha servido el vídeo Darle a like Suscribiros ¿Vale? Al canal Que me hacéis una Me hacéis mucha Eh Ay que no me sale Mucha ayuda Mucha ayuda El que os suscribáis Al canal Porque así puedo Seguir monetizando El vídeo Y puedo seguir Trayendo cositas nuevas Al vídeo Al canal Nuevos juegos O O lo que haga falta ¿Vale? Ya sabéis que me podéis pedir Juegos Si tenéis Algunos que estáis atascados Ya sean Aventuras gráficas Juegos de puzles Escape room Lo que sea Me podéis comentar Para que le eche un vistazo Y los Los intentes jugar Eh No pedirme Fortnite No pedirme cosas así De shooter Porque no No los juegos ¿Vale? Y ya sabéis Eh Streameo todos los días En Twitch Os podéis pasar por el canal Suelo jugar a juegos De De puzles Y aventuras gráficas Eh También suelo jugar a TFT Y no sé Que más deciros Así que No sé Pasaros por el canal Suscribiros Y darle like al vídeo Que me hacéis Me hacéis un gran favor ¿Vale? Bien Pues dicho todo esto Vamos a dejar el vídeo aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Que sería el capítulo 9 Y sería Azteca ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!